Es un gran honor Abraham tenerte con nosotros aquí en la universidad y para poder revisar este reportaje abierto, para poder interiorizarnos en la que nos corca su vida, su visión de mundo y su relación con el Papa Francisco, nadie mejor que nos acompañe que la maestra Silvia Cherer, una de las más destacadas periodistas, escritoras, intelectuales de México, así que bienvenida a Silvia, un aplauso por favor. La mecánica es que esto no es una conferencia, es poder dialogar y poder generar un intercambio y conocimiento del Rabino. Creo que en uno de sus momentos relevantes con estos temas de diálogo, la amistad de un Papa y un Rabino parecería ser solo los chistes judíos antiguos, siempre se contaban que el Papa y el Rabino, pero en la realidad era algo ciencia ficción, hoy en día no es ciencia ficción. El máximo líder del mundo católico, el máximo líder de la cristiandad, tiene una estrecha relación de amistad con un judío y con un Rabino. En la Edad Media decir eso era decir que el sol gira cinco veces cada día, era un absurdo, pero hoy en día esto está pasando y tal vez es una de las señales más estimulantes de estos últimos años, el acercamiento judíos. Creo que es uno, en el panorama religioso que es tan complejo y tan a veces violento, es una de las pocas señales positivas que uno puede ver. Entonces, no quito más tiempo, vamos a tener una dinámica de diálogo y finalmente podremos tener también sin tiempo algunas preguntas que ustedes quieran realizar. Así que por favor, Silvia, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, agradezco este honor, así puse yo a la gente a la que invitaba, que para mí era un honor estar hoy aquí en la Universidad de Braheca y sobre todo un honor porque al Rabino Abrahms Corca, si bien yo no lo conocía, no lo conocía previamente, lo conocía por escrito, lo conocía por sus actos, yo lo admiraba plenamente por su visión y por lo que está haciendo para buscar la pacificación y el diálogo interreligioso. Entonces, agradezco infinitamente este encuentro. Yo quisiera empezar, Rabino, con la responsabilidad que usted ha asumido, porque es una responsabilidad, una responsabilidad para generar un diálogo interreligioso que como dijo Dani, bueno, hace 500 años, ni duda, pero hace 50, 40, 30 o 20 tampoco. Entonces, esto que es inimaginable y que me atrevo a decir que podría cambiar el sentido de la historia a partir de este vínculo de amistad, de entendimiento que usted estableció con el Papa cuando no era Papa, cuando era simplemente su amigo Bergoglio, se inició hace más de 25 años, cuando usted era el rabino de su congregación y él era el obispo coaductor en Argentina. Entiendo que lo invitó inicialmente, o era el gobierno quien invitaba a las fiestas nacionales en la catedral a distintos sectores religiosos y que de alguna manera esto era como un adorno, como hoy. A mí me encantaría entender, entiendo por lo que he leído que el vínculo se genera a partir del fútbol y a partir de un diálogo que va por otras líneas, pero a mí me gustaría iniciar este encuentro, que usted nos contara cómo se empieza a generar ese vínculo de confianza, de amistad, de hermandad, porque veo que el Papa le llama a usted cuando asume el cargo y le dice, me tienen secuestrado, no puedo ir a la Argentina, vente a verme. Entonces eso no puede suceder más que si hay una relación muy estrecha, muy sólida y de una hermandad más allá de cualquier entendimiento en otro momento de la historia. Hay que entender quién es Bergoglio para poder entender cómo se desarrolló esta universidad. Yo me dejé llevar porque tuve un ideal en mi vida que es el diálogo interreligioso, tratar de enseñarlo, dirigirlo a muchos más, tratar de encender corazones, por decirlo de alguna forma, para que el concepto del diálogo pueda desarrollarse en muchos, en judíos, en no judíos, porque el diálogo es la llave para que podamos llegar a vivir en un mundo de paz. Pero no solamente paz a nivel universal, a nivel paz entre las naciones, sino también paz de uno con uno mismo, paz de uno con su pareja, con sus hijos, con sus padres. Esto era uno de mis pasiones en la vida. Uno se da cuenta posteriori de qué es lo que pasó en el pasado. El tema de la Shoah, empecé hablando de mi amigo, sigo por mí, para poder entender cómo fue esa dinámica. El tema de la Shoah me afectó mucho desde chico, porque prácticamente casi toda la familia de mi madre, y casi toda la familia de mi padre, estuvieron por la estación terminal de su vida tremenda, el campo de exterminio. Entonces era un tema que se instaló en mí, aparte de mi padre, me lo comentaba mucho, y pareciera ser que tuve la pasión de hacer algo para que eso no vuelva a ocurrir jamás. Y entendía que la manera de hacerlo es a través de un diálogo. Entendía que si hay un diálogo, una relación dialogal, una relación de un diálogo, pero no un diálogo superficial, sino un diálogo empático, un diálogo donde hay realmente un compromiso del uno con el otro, a eso no se puede llegar nunca. Porque había diálogo entre los vecinos en Polonia o en Alemania, pero de un día al otro todo cambió. Era que ese diálogo no era profundo, era meramente superficial, no de conveniencia. Uno de las cosas, generalmente uno capta los mensajes que va recibiendo, en la medida que uno tiene los receptores preparados para recibir las transmisiones que va recibiendo del medio ambiente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cuando empecé a oficiar como rabino, en la primera comunidad, ya había un cura de la diócesis donde estaba mi comunidad, la protacol creada por judíos que se escaparon de Alemania en los últimos años de la década del 30, tenía una amistad muy grande con el rabino de esa comunidad, que ya estaba en un estado no bueno de salud, no podía hablar, era consciente pero no podía, tenía fallas en el habla. Y ellos habían dejado un legado, hecho cuando este rabino funcionaba, trabajaba totalmente a pleno, un legado de diálogo intercomunitario muy grande. Yo lo tomaba todo con mucho cuidado. Hijo de la tradición judeo-polaca, cristiano, el antisemita, el antisemitismo, el antisemitismo critical, y por otro lado sabía que la llave estaba en el diálogo. O sea, esto es lo que me pasó a mí. Hablando con el presidente de la comunidad, de esa primera comunidad donde trabajé como rabino, en un momento dado, él mismo era el Fonpartizano en la Segunda Guerra Mundial, había nacido en Triconovaquia, y luchó como partizano contra los nazis. Y una persona muy, muy pasionada. Yo tenía 23 años, y estábamos analizando estos temas. Me dijo, Abraham, hay que hacer esto, tenemos que tener aliados, porque si vuelve a ocurrir otra vez, necesitamos gente que esté con nosotros, con quien hablar. Entonces empecé a escribir artículos acerca de la importancia del diálogo, los publiqué en el diario que Bergoglio es la nación. En la nación. En la nación, así es. Y lo empezaba a ver a Bergoglio cuando él era obispo coadjutor, el arzobispado de Buenos Aires, el arzobispo era el cardenal Cuarrachino, y bueno, fallece Cuarrachino, él ocupa el cargo de arzobispo de Buenos Aires, que es una de las ciudades católicas más importantes del mundo. O sea, el catolicismo, cuando en el Vaticano se hace un mapeo de la importancia de las ciudades católicas en el mundo, Buenos Aires debe ocupar por los primeros lugares, por el compromiso que tienen con el catolicismo a nivel general, local y históricamente hablando. Hay un gran cosmopolitanismo en la gran variedad de culturas y de aperturas, pero hay un peso muy importante en la iglesia católica apostólica romana. Entonces, en esos tedeums, que se puede ver una de las críticas que hacían muchos cristianos a esos tedeums solemnes, decía, pero, y él mismo manifiesta esa crítica en el libro, cuando dice, ustedes estaban sentados como floreros, y yo los quise cambiar a ustedes, agradecerle a Dios por la independencia argentina tendría que ser un servicio hiperreligioso, y no solamente un servicio que de la A a la Z sea católico, apostólico, romano, y nosotros sentados y solamente saludarlos. Entonces, primero se acercó, él junto con los otros obispos, saludo, previo al Tereu, nos saludaba y nos deseábamos feliz Día de la Patria, nos preguntaba, la pregunta clásica que nos hacemos los porteños, y usted es simpatizante de qué equipo de fútbol es. ¿Se comenzó con el fútbol en el vínculo? No, sí, sí, ah, no, pero ahora lo voy a contar bien cómo comenzó. Comenzó así, esto fue una anécdota, entonces así él se enteró que yo soy de River, y él es de San Lorenzo, por eso un equipo que creó un cura, se llamaba Lorenzo, no me acuerdo el apellido, y él era fanático, sigue siendo muy apasionado de San Lorenzo. El vínculo empezó con, esto es una pequeña anécdota, el acercamiento previo fue que cuando yo le comentaba las homenías que él daba, decía, usted habla como los profetas de Israel, fustiga de injusticia social, y el que haya menesterosos en la sociedad, y tantas otras cosas que tienen que ver con lo diario y no con lo teológico, con lo que ocurre en el seno de la sociedad, y no necesariamente con Dios. Y al día siguiente, yo le solía decir, usted habla como los profetas, el que va profético, y al día siguiente los diarios explican toda su homilía de un punto de vista político. Porque le criticaba al presidente de la nación a todo el gabinete, lo que está pasando en el país. Como puede ser que haya gente que esté sufriendo, como puede ser que, bueno, todas las injusticias en el mismo tono, que Isaías, o Jeremías, o José, o Amos, bueno, especialmente Amos. Pero el momento que él me da el pie, o para decirlo a la mano, como para decirme, donde me da el metamensaje, más allá del mensaje simple, donde me dice, estamos juntos, no te sientas tan, tan dejado. Este mensaje me lo da, una vez que él introdujo un cambio, en el servicio religioso del TED, y él quería honrar, fue el primer cambio que introdujo, honrar en ese servicio religioso, en ese acto. Ah, el TED es un, una oración de agradecimiento a Dios, en la liturgia católica apostólica, en la liturgia cristiana, y acá estamos hablando de la católica apostólica robada. Ah, y que se hacían esos TEDEUS, el 25 de mayo y el 9 de julio, que son los días de la independencia de Argentina, y como tú bien has dicho, Dios era invitado por el presidente de la nación, para, como representante del culto israelita, junto con algunos otros amigos. Uno de los cambios que él hizo, es que una vez que terminaba ese servicio religioso, todos los representantes de los distintos cultos, debíamos ponernos en una fila, y saludarlo a él, y al anuncio apostólico, decirle a él, felizidad de la patria, al anuncio apostólico, mucho gusto. Pero, lo interesante era que el presidente de la nación esperaba ese saludo que nosotros le diéramos al arzobispo de Buenos Aires. O sea que, era un honor muy grande, porque el presidente esperaba al arzobispo, y el arzobispo nos saludaba en una forma transística a nosotros. Cuando estábamos parados en esa fila, en fin, en la década del 90, está arriba y le estaba muy mal, y San Lorenzo estaba muy bien. Pero, y yo estaba pensando, por más que el secretario, secretaría de culto, nos dijo, un saludo, y nada más que el presidente está esperando. Le dije, yo voy a dar mi comentario de siempre, voy a decir algo de Isaías, del versículo que él dijo, que él nombró en su, en su predica, que se llamó Milía. Bueno, me voy acercando seriamente, saludo a cada uno. Cuando me acerco, le digo, muy bien el versículo, por algo. O sea, que en vez de estar tres segundos, o cinco segundos, va a estar diez segundos. Toma su tiempo, me mira fijamente a los ojos, y me dice, pero para entender esta frase, tienen que entender algo. El equipo de River, es el que tiene más campeonatos ganados. Pero durante dieciocho años, campeonatos locales, y muchos internacionales, pero durante dieciocho años, ya éramos casi campeón, casi campeón, a último momento, segundos, segundos, subcampeón. Entonces, mucha gente nos llamó gallinas. Y ahí en Buenos Aires, para tener una identidad, hay que ser, como suelen decir allí, en vez de ser simpatizantes, dicen, hinchade. Bueno, entonces me mira, yo pensé, me va a dar una respuesta teológica, algo, mira profundamente a los ojos, y me dice, creo que este año, vamos a comer sopa de gallinas. El presidente estaba esperando. Y sí, porque el protocolo, tal como no me gusta a mí, pero muchas cosas en común. A ninguno de los dos, no me gusta el protocolo. Y entonces, yo no me iba a quedar, ni él se queda callado, y yo no me iba, ante semejante, afrenta, el Iberplatense, no me iba a quedar callado. Entonces, de alguna manera, quise decir, uy, usted está poniendo, poniendo, así una situación tensa. Entonces le dije, eso es cizaña. ¿Sí? Usted sabe lo que es cizaña, si odio, una cosa, está poniendo una cosa muy dolorosa, que me está fustigando. Entonces el nuncio dice, esa palabra no se puede decir, en este sagrado lugar. Yo digo cizaña, o sea, se crea una cosa, una situación inimaginable. Entonces él le dice al nuncio, estamos hablando de fútbol. Entonces el nuncio apostólico dice, ah, si es así, chica, no va a ser. Después de eso, yo empecé a entender, no, pero él es muy inteligente. Él trabaja con las acciones, a Bergoglio se lo entiende más, por lo que hace, mucho por lo que dice, muchísimo por lo que dice, pero muchísimo más, digo, pienso yo, por los actos, por las acciones que él realiza. Te lo voy a contar. Te lo voy a contar después. Ustedes siguen. Yo iba a sacar eso, justamente. ¿Cuál? Que ha habido gestos, porque son gestos, que dicen mucho más que mil palabras. Pensar en, digo, vamos a entrar seguramente en esto, en este diálogo, pero pensar en lo que se ha logrado, digamos, creo que fue su primer viaje de él, fue a Israel, Palestina, Jordania. El primero decidido por él. El primero fue a Brasil, pero eso ya estaba en la agenda, la reunión de la juventud, católica, y el mensaje de él, pero el primero que él decidió, bueno, el segundo, vamos a hablar, el primero que él, que él puso en la agenda. Y yo quiero, quiero sugerir, o casi diría, que estoy segura, que eso tiene que ver, no solo con un deseo de él, de ir a Jerusalén, sino con la amistad que fijaron ustedes. Porque lo primero que él tenía intenciones de hacer en el muro, en el cótel, fue darse un abrazo. Y si eso no es un gesto, no sé cómo llamarle. Un gesto en donde había un musulmán, donde estaba usted, donde estaba él, inclusive un ortodoxo que tenían años de distanciamiento. Entonces, ese gesto no era cualquier cosa. Y estoy segura que tiene que ver. O sea, que usted le dio sus manos para que esto sucediera así. Primero cuento un gesto anterior, cuando él era arzólico de Buenos Aires. Dos gestos, muy, tratar de ser muy, muy breves, sin tratar tantos detalles. Se escribe una biografía autorizada de él, arzólico de Buenos Aires. Los autores le preguntan, ¿Quién quiere usted que escriba el prólogo? Escorca. Cuando me lo dijeron por teléfono, no lo pude creer. El arzólico de Buenos Aires, elige, como prologuista, de su biografía autorizada, a un judío, a un rabino. El otro gesto fue cuando me dio el doctorado honoris causa de la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Buenos Aires. Y además fue dentro del marco de Nostretate, ¿no? Fue un acto tremendo, enorme, enorme, digo tremendo por lo que significó, se hizo mucha propaganda, se trajo al padre Cantalamesa, que es aquel que predica en ciertas ocasiones especiales delante del Papa, para que hable acerca de qué significó el Concilio Vaticano II. Y yo tenía que hablar, una vez que recibía de mano de él el doctorado honoris causa, tenía que hablar acerca de lo que yo sentía en ese momento. Como yo entendía el Concilio Vaticano II, de donde había emergido un documento enorme en las relaciones judeo-católicas, que se denomina el documento Nostretate, donde se dice que Dios sigue manteniendo su pacto con el pueblo de Israel, y donde, dice enorme, que Dios mantiene dos pactos, uno con el pueblo de Israel y otro con el cristianismo, con la grecia cristiana, y donde se dice que el pueblo judío no puede ser acusado de laicida, y donde se cultica tremendamente el antisemitismo. Y cuando, usted lo puede ver en YouTube, cuando empecé a hablar en esa noche, empecé recordando el antisemitismo que está en la teología cristiana. Y para eso me basé en esta expresión en algo que me impactó mucho el Cardenal Kasper, como introducción a un texto sobre cómo cambió la teología cristiana después de Nostretate. Y cité prácticamente verbatim ese texto, o sea, casi de memoria, donde yo me identifiqué muchísimo con ese texto, porque dice, el nazismo no es la consecuencia de siglos de una teología cristiana donde hay el antisemitismo. Porque el nazismo se iba a volver en contra también de los cristianos. Pero sí, siglos de teología antisemita cristiana determinaron la apatía de los pueblos de Europa, de la Europa cristiana, como para permitir o no intervenir mucho más activamente frente a la Shoah, para permanecer impávidos en muchas ocasiones frente a la Shoah. Y yo lo dije y terminé mi discurso diciendo de la importancia de Nostretate, de cómo eso fue un punto de inflexión en la historia de nuestras relaciones y empecé a decir de cómo el espíritu de Nostretate empezó a tener cuerpo a través de acciones, de curas que yo conocí, como el padre Brown, que después que volaron la AMIA y muchos judíos tenían miedo de ir a los templos para arroyar a los sinagogas, a Rosh Hashanah, en Yom Kippur, él se acercó a mí y me dijo Abraham, yo voy a estar con vos en todos los rezos de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Lo estuvo. Y así muchos ejemplos y terminé, por supuesto, hablando de Bergoglio y de su coraje para la formación de ese nuevo vínculo. Y le voy a contar algo. Yo estaba sentado, había todo un podio donde estaba el nuncio apostólico, el arzobispo de Buenos Aires, entonces Bergoglio, y el rector de la Universidad Católica canta a la mesa y estaba abriendo el asiento que estaba para mí. O sea, terminé de hablar y me senté ahí en un... digamos, en el escenario tenía mi lugar. La verdad es que cuando me senté dije, ¿cómo habrán recibido aquellos que estaban al lado mío palabras tan lunes? y el Padre canta a la mesa de un discurso largo, muy elevado, acerca de lo que significó para la teología cristiana el Concilio Vaticano II. Y en un momento dado, no sé por qué ni cómo él dijo, yo volvía en un viaje de Israel y desarmé mis prejuicios para con los judíos al darte cuenta que Jesús era judío. O sea, entiendan profundamente lo que canta a la mesa quiso decir al darme cuenta que Jesús era judío. Cuando él dijo lo que quiso decir era muy fuertísimo, o sea, como que, ¿cómo se dice? Como que de alguna manera había una escisión entre el Jesús cristiano y el pasado del propio Jesús. Exactamente. como si no existiera una historia humana detrás del mito, digamos. En ese momento me tranquilicé y dije... Entendí. No, yo me tranquilicé y dije lo que dije, el grado de sinceridad de ese acto que tuve yo tenía su contraparte total y absoluta por parte de los que estaban allí centrados. O sea, el nuncio apostólico, Bergoglio, Víctor Fernández, aceptaban esta verdad. Se comprometían con la misma y canta a la mesa también. Ahora, ¿cómo fue el viaje a Israel cuando arreglé el primer encuentro con él en el Vaticano? Vale la pena a lo mejor que contemos cómo fue los primeros encuentros o las primeras llamadas una vez que el Papa es nombrado Papa. Creo que usted estaba esperando una llamada que no llegaba y luego finalmente... Todos me decían cómo es que no te llama si ya llamó a su peluquero y si ya llamó a él y si ya llamó al otro cómo es que no te llamó a vos. Era el día justo antes de la coronación porque a la mañana siguiente ya por los aires era tres y media de la tarde cuatro de la tarde es más o menos cinco o seis horas de diferencia con Roma. Toconcho y media en Roma ya habrá terminado de cenar siete ocho ocho sí más o menos porque durante diez días estuve con él tres comidas a desayuno almuerzo y cera sentado a los demás mucho tiempo después. Sí, 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 sí esto es unos meses después entonces de repente voy caminando por la calle me suena celular ¿sí quién habla? Aquí habla Bergoglio querido amigo entonces luego muy relato muy sucintamente mire me agarraron aquí en Roma y no me dejan volver es un chiste y no es un chiste habíamos dejado proyectos grabar el próximo programa teníamos ya porque grabamos 31 programas para el canal Soy Pau de Buenos Aires 31 programas y un libro todavía cada programa era una hora el programa se llama la Biblia diálogo vigente y lo primero que le dije a él es mire tenemos que contar de nuestra amistad tenemos que dejar de lado el pudor tenemos que contar de nuestra amistad usted es papa y esto el mundo lo tiene que saber como nosotros nos acercamos a la del diálogo por supuesto que él asistió todo y ¿para qué me había llamado? para volver al contacto y para que sigamos en contacto sentado en la calle y la llamada después que me detuve y hablé y le expliqué como me llamaban los periodistas después que le di todo un report y toda la emoción que me pargaba en ese momento bueno terminamos la llamada y me dice bueno escúcheme porque es muy pragmático escúcheme le paso mi email la dirección de mi email no tenía ni lápiz ni papel y justo había un acto que se estaba parando paré y le digo a alguien se nos cuento ya que estamos de anécdotas y alguien baja la ventanilla del acto digo estoy hablando con el papa ¿me puede dar un lápiz y un papel por favor? lo bueno era que esa persona me conocía esa persona me conocía ¿cómo fue la primera la primera vez que nos encontramos en el Vaticano? ¿tres o cuatro veces? ¿verdad? ¿que quiero empezar a contar? sí no, no, no ¿tres o cuatro veces? sí, sí, sí tres o cuatro veces lo que había pasado tres o cuatro encuentros con el papa en el Vaticano sí, sí, sí es más más, más, más tuve más pesos pero este primero se replicó claro este encuentro lo que pasa es que una cosa está concatenada con la otra entonces por eso tengo que ir y volver ir y volver no, no, no estoy muy cómoda yo simplemente quería decir que yo leí que van tres o cuatro encuentros pero a lo mejor van más en el Vaticano no van más en el Vaticano inclusive quedándose a dormir con el papa tres o cuatro días no, diez días diez días diez días sí, sí yo dormía en el cuarto piso y en el segundo yo del lado izquierdo de Santa Marta y en el segundo el que trato por la derecha encuentros ya me di la cuenta el último es el 15 de septiembre en ese primer encuentro tiene un prólogo ese primer encuentro porque ese primer encuentro fue en junio y él fue coronado asumido como papa creo que en marzo ¿no es cierto? entonces ¿qué pasó en el interín? en el interín a través de una conversación que tuve con una persona un periodista muy notorio de Israel que se llama Enrique Zimmerman que estaba muy ligado a Pérez es que el gabinete de Pérez se comunicó conmigo porque me pidieron que haga que trabaje a nivel de amistad que es uno de los canales que se resuelve en cuestiones diplomáticas fue en petición de ellos porque yo vi una entrevista que Jorge Ramos le hace a Zimmerman y le dice oiga pero es que lo que usted acaba de vivir cualquier periodista del mundo lo quisiéramos ¿cómo se inició? o sea miren yo estaba dando una conferencia se me acercó un tipo al que yo nunca había visto y me dijo oye ¿quieres ir conmigo al Vaticano? yo te llevo así fue o no más o menos porque más o menos más o menos fue así pero ya alguien nos presentó él se le borró también la última vez cuando estuve con Enrique hace unas semanas él también me preguntó ¿pero cómo fue aquel encuentro se le borró? alguien nos presentó e inmediatamente él dijo de lado una reunión importantísima que tenía en Argentina y vino a verme al seminario rabínico y lo que comentó hace unas semanas cuando yo la llamé a mi mujer la llamé y le dije recién estuve con un rabino aquí y me dijo que nos va a llevar a ver al papa mi mujer dijo que tomaste mucho alcohol eso lo dijo en el programa también y dijo es que el programa vale la pena que lo perdón no me di cuenta que estamos bueno en el programa búsquenlo porque simpatiquísima la escena está ahorita cuenta el rabino cómo es que llegan al Vaticano con las cámaras israelíes y demás y van a filmarlo pero tuvieron la entrevista y se metieron a comer el papa y el rabino y se quedaron con las cámaras prendidas afuera y en eso sale el papa pero como que fuera cualquiera de nosotros y le dice y se está filmando y le dice oiganme muchachos que ustedes no han comido vénganse que les voy a dar un sándwich entonces se lo agarra el brazo al reportero y a los camarógrafos y los mete a comer se ven que van caminando por toda la por todos los pasillos de Santa Marta creo que es para llegar hasta el comedor y se sientan y Jorge Ramos dice oye es que yo no me imagino que es que hayas estado con el papa pero que además te hayas topado con un papa como este que viene a invitarte el sándwich y además te dice que es que él tiene vicios de párroco y que no está dispuesto a perderlos dice es una experiencia sin igual entonces sí búscalo porque está muy simpático la entonces previo a ese encuentro empecé a este diálogo con la gente de Pérez y les dije yo esto lo quiero oficializar oficializar a nivel íntimo díganle al presidente Pérez que me mande una carta pero que sea una carta formal que piense sí por supuesto Rabino hablamos y después querido amigo para que no sea nada formal para que ir por carriles donde podamos hablar directamente sin eufemismos entonces y en esa carta dice me gustaría que usted venga con su amigo he leído su libro en el libro que escribieron juntos sobre el cielo y la tierra es un libro que escribieron el Papa y esto de que año es de que año es el libro 2010 o sea cuando ni imaginaban que llegaría a ser Papa o si porque yo leo por allí sabíamos que podría yo leo por allí que así como como son todas estas declaraciones raras usted iba con su esposa cada rato y le decían va a ser Papa mi amigo va a ser Papa ahora le voy a contar como fue la anécdota entonces Pérez me mandó esa carta se la mandé al Papa para que el Papa vea exactamente como estoy parado y como vienen las cosas y en un momento dado le digo escúcheme me gustaría venir con un equipo de la televisión de Israel para que mandemos un mensaje de paz otra vez un gesto ahí vamos un gesto entonces ustedes imagínense la gente del protocolo no entendía nada acá no se puede entrar con cámaras y decía acá no se puede firmar cuando entramos en Santa Marta ellos no podían entender nada y la gente del protocolo por el momento no estamos firmando pero estamos aquí y el Papa me dijo que mi querido amigo el Papa me dijo que vamos a poder firmar este cuando nos vimos ellos se nos estaban filmando por supuesto que el Papa sabía no le fue nada raro ver las cámaras sabía que el mensaje iba a ir para Israel que las cámaras eran de Israel este hay para cada anécdota quien era quien era el que mantenía la cámara este fui con la esposa también pero la esposa nos ayudaría hacía de asistente la esposa de de Enrique Zimmerman en un momento dado me dice ¿tenemos que ir con corbata? digo sí por supuesto vamos en el Vaticano ustedes y vamos a ver la esposa bueno la mujer de la mujer de Enrique le tuvo que pasar los puntos de la corbata porque no sabía gente así israelí así muchachos ya tenían su edad eran muchachos así no sé si ustedes saben la característica que tienen los soldados de Golani más duros, tipo así lindumísimos de que van a filmar a cualquier lado con gran calidad profesional pero y entramos con ellos y estábamos en un salón ahí en Santa Marta un salón amplio, grande y estaba la foto de Bergoglio y ese duro mientras estábamos esperando y la verdad todos nerviosos ¿va a venir? ¿no va a venir? ¿qué va a pasar? ¿vamos a poder filmarlo? estamos todos nerviosos, tremendamente emocionados y había un cuadro de Bergoglio y la pared y ese hombre duro me pregunta ¿nunca se casó? pero no era para reírse nunca hizo una familia no dedicó su vida a Dios dedicó su vida a Dios una vida cuidado que es un hombre de gran pasión tuvo una novia ¿no cuenta? sí, tuvo una novia tuvo que elegir entre una pasión u otra no, ese fue un momento donde ese hombre duro no en chiste sino tratando de de ver y eso para mí fue un momento de diálogo interreligioso empezó a ver qué hay detrás del hombre sin conocerlo ese hombre duro que habrá tenido algún prejuicio también con respecto a los cristianos realmente empezó a verlo desde otra dimensión entra Bergoglio nos abrazamos el mensaje fue muy breve muy sencillo él dijo nos estamos parados con uno del otro y haciendo este gesto dice nuestra amistad es un es una realidad de que es posible es un signo de que es posible yo le completé la frase que es posible acercar Roma a Jerusalén nosotros sabemos lo que significa Roma en la historia del pueblo judío después sí pasó lo de pasó que cuando estoy comiendo con él solo y estamos hablando de los camarones y decían ah se quedaron afuera el periodista con o sea Zimmerman con el camarón con el equipo sí, sí no los invitó a comer se levantó y es lo que lo que se firmó ahora ahora bien después de eso esto tuvo un impacto impresionante en Israel estamos hablando ¿qué año? 2013 ¿verdad? 2000 apenas sí, 2013 2013 a eso sigue la reunión de Pérez con Mahmoud Abbas en el Vaticano 2014 ¿no? sí, pero hubo un largo camino a ver hablemos de ello esa reunión fue fue soñada por Pérez y entonces empezaron a escribir hablar por teléfono el secretario de Pérez me dice tenemos que hacer esta reunión pero debes saber algo Pérez quería esta reunión a toda costa Pérez fue uno de los primeros dignatarios del mundo que se entrevistó con Francisco y ambos ambos me dijeron este hombre es impresionante este hombre es muy valioso uno del otro uno del otro uno reconoció la grandeza espiritual y el compromiso por la paz del otro totalmente entonces Gabriel de Pérez me dijo hagamos una trabajemos para que haya para que cuando el Papa está en Jerusalén entonces que Pérez venga cruce la frontera venga y haya un acto por la paz ese era el plan primigenio primero primero y pero me dijeron nosotros no podemos ser los que convocan nosotros no podemos ser los que convocan ¿quién no puede ser el Vaticano? muy bien de repente ¿cómo? el Estado de Israel no, Pérez no puede convocar el Estado de Israel no puede de repente me llega un email de en enero en el 2014 fue el viaje a Israel estoy con mi mujer comiendo con el Santo Padre Santa Marta me voy a dar una anécdota así de ahí hablamos de de esta invitación de la invitada de lo que Pérez sueña yo le dije esto es la guinda la guinda del bóster la guinda del helado lo más lo más preciado la cereza del pastel la cereza del pastel si fue una y hablamos de muchos temas especialmente el viaje de Israel otros temas pero algo así de chululaje dicen acá también chululaje de chimento de cuestiones ¿cómo se dice? no, no chimp le cuento algo así de repente mi mujer le dice escúcheme ¿por qué a usted le dan porciones que son la mitad de las porciones nuestras? un pedazo de tejado le daban la mitad a su otro el Santo Padre le daban una porción que era la mitad de lo que nos estaban dando a nosotros y además dicho sea de paso comida córger en el Vaticano y después entró un caterer en el Cacher directamente el día anterior había un caterer en el Cacher por primero en el Centro del Vaticano el caterer era ahí de Paqueto en el Cachero hay un restaurante que se llama Paqueto él preparó la comida porque estábamos con toda una delegación argentina entonces él era él preparó pero como estábamos comiendo allí a solas y hablando de cosas muy importantes previamente hablábamos un poco de todo ¿por qué le guste la mitad? y lo que pasa es que estoy a dieta las pastas romanas son muy buenas la vieja con los pechos entonces él coincidió que es la guinda de la cereza y pero en un momento dado él me manda un email y me dice yo no puedo ser el que convoque entonces ahí sí que si uno no puede convocar y el otro tampoco ¿quién va a convocar? ¿quién va a convocar? para eso se necesita estudiar tan pero Dios me ayudó un día creo que era un jueves a la mañana llego a Roma porque era alguien me había invitado me había apagado al pasaje para que vaya a Roma en el domingo en el cual se canonizaba a Juan XXIII y a Juan Pablo II dijo tú tienes que estar yo te invito ve a Roma y eso hay una cosa de Dios llego a Roma yo tengo a alguien en el Vaticano que es muy amigo que está en las relaciones judeo católicas y bueno ya nos conocemos tenemos una amistad me recibió una gente también cristiana que me conoce de Roma y a eso a las 8 de la mañana estoy en el auto marción aeropuerto de esta gente así que a las 8 de la mañana me acercaba la piedra con chileaciones esa avenida que termina en la basílica de San Pedro le digo hola que tal más o menos me defiendo el alemán entonces le pongo un alemán con el señor inglés entonces le digo ¿cómo te va? mira necesitaría darle una carta al santo yo te la dejo a vos de alguna manera ¿cómo hacemos? me dice ¿dónde estás? voy a la conciliación veniste ya hasta la puerta nos encontramos ahí y te hago pasar al Vaticano una de las cuestiones que me encontré con el Papa menos mal que no viajaban zapatillas porque directo del avión ¿cómo se dice? en tenis ah en tenis del avión directo al hubiéramos jugado fútbol nos abrazamos y yo le dije y tuvimos una muy corta él salía del desayuno se iba a trabajar a su estudio y tuvimos una muy corta plática en el hall en el hall todos se alejaron quedamos nosotros dos solos como para nada y digo mire usted no lo puede convocar del otro lado no lo puede convocar yo le doy aquí un texto a ver si le parece donde usted me felicita a mí y me invoca la bendición de Dios por las gestiones que estoy haciendo con la presidencia de Israel lo cual era verdad y con la del gobierno la presidencia de la autoridad palestina a fin de convocarnos para que iba a ser verdad una vez que yo tuve esta carta en el hotel donde ya sabían en relación con el papa descubrieron porque de repente la primera vez empezó a venir gente de la embajada de Israel ante el Vaticano el embajador de Israel ante el Vaticano que me gusta y el director de la chivitita católica que me va a buscar entonces empezaron a ver quién es este hombre que nos va a buscar notaron el público el apellido bueno la cuestión es que le digo al muchacho que está ahí es el hotel de tres estrellas pero que me viene muy bien porque está muy cerca del Vaticano y yo me siento muy cómodo y se creó todo un clima muy impresionante porque ya prácticamente soy parte de la familia de los que trabajan allí entonces le digo déjame párate del otro lado del escritorio yo me senté en la computadora redacté las invitaciones y ahí estaba Enrique Zimmerman y el embajador de Palestina ante la Santa Sede y así es como Abbas se entendió y Pérez tuvo la primera aproximación para esto por supuesto la invitación final vino por parte de la Secretaría del Estado del Vaticano en una carta oficial del Santo Padre que de repente estando en Nueva York antes de viajar a Israel me habían invitado para el discasteo de la familia del Vaticano para hablar en las Naciones Unidas en una de tantas comisiones acerca de la importancia de la familia me levanto y digo aquí son qué sé yo las 6 de la mañana en Europa ya está en avanzado el día abro y veo un pedido de la Secretaría del Estado del Vaticano para que no sé qué problema tuvieron con esa invitación que se la mande a Pérez entonces se la mandé a Zimmerman le dije por favor confirmame que esto llega a las manos de Pérez en principio queríamos que sea nuestra que es un territorio del Vaticano frente a la muralla de Jerusalén Abbas no pudo por distintas razones venir a Jerusalén y se cambió en vez de Jerusalén el Vaticano ¿qué pasó allí? y por supuesto después de un esfuerzo tan importante tan determinante ¿qué podemos esperar? hacia mañana ahora que ya no está Ximón Pérez que conocemos que no necesariamente es la línea del gobierno y que no sé o sea no sé qué se ha generado a partir de ello ¿qué sucedió y qué se ha generado a partir de ello en este esfuerzo? yo creo que muchos nos criticaban o nos preguntaban esta pregunta ustedes fueron hicieron trabajaron y ahora tenemos la guerra porque unos meses después surgió una guerra entre Israel y Gaza y yo le escribía nos intercambiamos e-mails con el Papa y en uno de esos e-mails yo le comentaba nuestras críticas que teníamos y él me dijo va a llegar un momento que se va a disipar el polvo del fragor de la batalla y entonces va a surgir ese acto ese ese olivo que se plantó juntos que fue plantado juntos con poradas y por pedes tenemos que trabajar muy fuerte con imágenes icónicas o para que de repente aparezcan esas imágenes y recordemos que tenemos que esa es la meta que tenemos que llegar ahí estamos viendo en circunstancias pero tenemos que llegar ahí siguiendo con este tema hoy tuve el gusto de estar justamente con el Rabino en la Universidad Anahuac y en un momento cuando comentaste el tipo de tu relación leíste un mail que te mandó el Papa y creo que es significativo que cuentes por qué leíste ese mail y cómo puede ser que cuando quiere inaugurar algo a nombre del Papa a quien invitan a un Rabino es decir algo también bastante raro porque creo que sería interesante porque el tenor de ese mail me pareció muy significativo lo que había ocurrido es que hay una universidad jesuita en Connecticut que se llama Sacred Heart University que está desarrollándose muy muy bien espero que la Universidad hebraica en México siga desarrollándose tal como sigue desarrollándose esta universidad y esta universidad fue fundada en los tiempos de Juan XXIII y con el espíritu del Concilio Vaticano II entonces creo que en el 2013 me dieron un doctorado en honoris causa en una palabra están comprometidos con la visión de mundo y la visión religiosa del Papa Francisco y la amistad que tenemos y para ellos algo maravilloso y algo profundamente significativo bueno el primer dormitorio que hicieron para como ellos lo llaman en Estados Unidos el mejor que hicieron lo denominaron Roncalli no me acuerdo el segundo nombre él se llamaba José tenía otro nombre más Roncalli José si lo pusieron Roncalli entonces claro que es el Papa Juan XXIII y así iban poniendo gente que estaba comprometido los otros dormitorios que estaban haciendo para alumnos iban poniendo nombres de simuras muy significativas y ahora decidieron el nuevo y último dormitorio que es una maravilla una maravilla arquitectónica este llamarlo no Jorge Premonio entonces me dijeron tú tienes que venir a inaugurar el nombre del Papa más o menos que yo era representante de él como soy muy respetuoso y muy cuidadoso porque también es mi amigo y todo pero es el Papa es el Papa y él es muy respetuoso de mí profundamente entonces yo le quería preguntar de una manera fina si puedo representarlo a él entonces dije invitaro van a poner Jorge Bergoglio a este nuevo edificio de la Universidad y me gustaría me dicen que yo tengo que hablar y me gustaría empezar diciendo hace 30 años o hace 20 años era totalmente inimaginable que un rabino esté representando al Papa y puntos suspensivos y le dije voy a empezarlo así y déme letra para para ver cómo seguir con que me ayude a cómo hacer el 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 discurso entonces ¿cuánto está inmediato los mails? depende depende de la cantidad de trabajo que tenga depende de lo que le esté planteando a él sí hay algunos que 24 horas que no responden depende del tema y se me ocurre que depende de el trabajo que esté teniendo entonces me escribe así querido hermano porque siempre nos escribió él empezó a escribir querido hermano él es el que marcó la cosa y él no regala palabras como a mí tampoco me gusta regalar palabras si pongo querido hermano es porque realmente lo siento si no no lo pongo querido hermano gracias por su correo me alegra que vaya a Estados Unidos a inaugurar un nuevo edificio me pide frases escuchen bien sugiero algo comenzando por la suya ahora él empieza a sugerir hace 30 años hubiese sido impensable que un rabino represente al Papa o sea me está diciendo decilo dilo pero ahora escuchen muy bien porque lo que ve es muy profundo él explica por qué un rabino puede representar al Papa este email la verdad que me salió así del alma pero es imperdible me escribe así después insistiría en la dimensión deuteronomica deuteronomio es el quinto libro natural deuteronomio de la vida dos puntos la memoria deuteronomio 26 porque ahí se habla como cuando cuando un judío en el templo de Jerusalén en los tiempos antiguos traía las primicias los primeros frutos como debía recordar decir una oración que empieza con las palabras aramí o ven a mí o sea mi padre era un arameo perdido y se recuerda a los padres se recuerda a la memoria y él sigue escribiendo Abraham y Sará la piedra con la que nos tallaron la memoria es herencia del pasado que ayuda al coraje del presente y a la esperanza hacia el futuro los pueblos tienen memoria entre comillas colectiva que los enraiza en su cultura en las raíces nos encontramos como hermanos dos puntos son las mismas o sea tú y yo nos encontramos como hermanos son las mismas raíces sigo leyendo memoria que traza el camino dos puntos Shema Israel Adonai de ahí se renuevan los mandamientos para que no caigan en el olvido está explicando porque me podés representar fuimos para lados distintos yo soy cristiano vos sos judío pero habrá de nuestro bueno espero y el Shema bueno espero que le sirva le leo todo el email con la parte de Chimento también mi mujer se llama Silvia como tú saludos a Silvia y a los chicos los chicos ya tienen más de 30 años y por favor no se olvide de rezar por mí que el Señor lo bendiga fraternalmente Francisco pero te voy a leer algo te voy a leer ahora otra cosa que que después que me dijiste que lea esto entonces se me ocurrió a ver qué es lo que sigue y yo le mandé el speech entero el discurso entero se lo mandé para ver si estaba bien entonces él me dice querido hermano gracias por su correo y su delicadeza o delicadeza delicadeza de hacerme conocer su discurso me gusta porque habla de nuestra amistad si yo lo estoy representando hablé de nuestra amistad y cité muchas cosas me gusta es testimonio de nuestra amistad puntos suspensivos y muy generoso entre paréntesis me deja demasiado bien cierra el paréntesis deseo que todo el acto salga bien y resulte semilla de fraternidad y amistad entre judíos y cristianos rezo por usted por favor siga haciéndolo por mí saludos así desde los chicos que el señor bendiga a toda la familia fraternalmente francés bueno pues estamos hablando por supuesto de un papa totalmente diferente a cualquier otro seguramente que ha habido en la historia y es un líder revolucionario en muchos sentidos también tiene mucho de popstar o sea de la gente como lo ve con una cierta devoción pero no porque sea hueco al contrario porque es profundamente honesto profundamente comprometido profundamente sencillo y de alguna manera congruente con todo lo que hace absoluto y digo lo vemos yo veía por allí por ejemplo cuando llegó a Brasil que le tenían preparado a su papá móvil blindado y les dijo a los del protocolo les dijo discúlpenme pero yo en una lata de sardina no voy a ir a visitar a la gente yo tengo que tocarlas y yo no quiero esto hablamos por supuesto del vicio de párroco de salir y ofrecer comida hablamos de que viaje metro de que desafía todos los cánones del protocolo y que los trae locos que se negó a vivir en el palacio apostólico y vive en Santa Marta con muchísima más humildad hablamos de que tiene su propio estilo y lo impone más allá de un protocolo que seguramente está no está tan feliz no está feliz para nada yo quiero suponer que no él le dice que para ser pastor él él tiene que ser un pastor él no está dispuesto a ser un lobo que se esté comiendo a veces de alguna manera hablamos de un ser muy especial que yo creo que tiene una agenda muy importante y muy distinta a lo que se había visto cuando se habla de que este Papa viene a reformar ¿de qué estamos hablando? no sólo en el diálogo judeo-cristiano ¿de qué estamos hablando cuando estamos pensando que realmente su paso por el Vaticano corto o largo va a ser decisivo? esperemos que deje una huella o sea en el cariño que le tengo a la Iglesia católica apostólica romana después de todo lo que he evidenciado en mi vida a través de otros puras también de otros padres y especialmente a través de Bergoglio evidentemente que cuando él subió la Iglesia estaba en medio de una crisis enorme crisis por pruebas morales la pedofilia los escándalos que había en Estados Unidos por Cuba en México y en muchos lugares del mundo y en Argentina y en muchos lugares del mundo como la Iglesia había partido el poder del mensaje entonces empezaron a aparecer todo tipo de otras Iglesias que le hacían competencia a la Iglesia católica con el Bicentro Brasil todas todas las nuevas Iglesias eugénicas que aparecían y si la Iglesia no hacía un cambio profundo entonces se iba a chicar más y más la Iglesia ya se acicó mucho Europa no es más católica como lo era muchas Iglesias hay mucho catolicismo pero no es más católica Latinoamérica es uno de los baluartes del catolicismo y África por eso fue electo el Papa esa fue una de las razones creo yo una de tantas razones por las cuales se eligió a un cardinal latinoamericano como Papa ¿qué es lo que podemos esperar de él? un cambio de actitud él no quiere una Iglesia que sea autorreferente vengan ustedes a mí sale la humanizó se ancló en la imagen de Jesús así explicaba a todos ¿qué significa entrarse en la imagen de Jesús? volver a las raíces de alguna manera exactamente volver a las raíces ¿qué significa eso? ¿cómo que yo no voy a abrazarte con el homosexual? ¿quién soy yo para buscarlo? al homosexual yo no puedo aceptar un matrimonio homosexual o al divorciado pero a él lo tengo que comprender es un hermano mío o sea él no va a hacer cambios digamos revolucionarios pero desde el punto de vista de la normatividad de los cánones de la Iglesia porque es muy difícil es muy complejo pero lo que sigue está haciendo es una revolución enorme en la espiritualidad de la Iglesia él no quiere obispos que se sientan como príncipes de la Iglesia el obispo está para servir y no para ser servido estoy repitiendo la palabra de él y me resulta totalmente natural en base a como yo lo conozco a él y eso es lo que él quiere instalar le voy a contar una anécdota que muchas veces creo que vale la pena algo muy significativo ¿quién es Bergoglio? 15 de diciembre estoy con él ese septiembre estoy con él charlamos y bueno hacemos todo tipo de cosas en la reunión sobre planes vamos a hacer esto vamos a hacer otro qué sé yo cosas que me piden porque algunas cosas son relevantes esperemos que las podamos hacer bueno de repente voy al escritorio del apartamento de repente de allí nos vamos a un depósito vení a sacar el libro para dedicármelo y así como vamos en el pasillo donde está a metros de su de su de su departamento pasa un anciano viejito en una silla de ruedas moviendo la silla de ruedas con las manos vestido en pijama yo lo miro a él a Bergoglio y me dice este es un obispo alemán una mente brillante se quebró la cadera y está haciendo aquí la compadecer el cielo me impactó pensé la idea que pasó en ese momento en mi mente es esta el hombre que habla con Putin el hombre que habla con Obama el hombre que habla con la señora Merkel el hombre que es uno de los líderes referentes del mundo en su intimidad se enteró que tal y tal obispo que es una mente brillante necesita un periodo de convalecencia y lo pone a metros de su a metros de su departamento pasa delante de él no es una figura que levante el ánimo necesariamente bueno esa es la espiritualidad que tiene este hombre la humildad y la espiritualidad y eso es lo que él quiere proyectar en la iglesia ¿qué es lo que se puede esperar? ¿quién sabe? le dije antes al empezar que yo tuve ciertos receptores frente a ciertos mensajes que recibía nosotros estamos ahora hablo de los dos hablando de él está emitiendo mensajes vamos a ver ser receptores él está mandando un mensaje un mensaje vital para la iglesia y para el mundo porque necesita gente que esté comprometida con valores de paz de entendimiento que se juegue por esos valores como él se juegue cuando escribieron aquel libro entre el cielo entre el cielo y la tierra ¿no? sobre el cielo y la tierra hay una parte que a mí me impresionó mucho y es donde usted lo cuestiona sobre el papel que jugó la iglesia católica durante el holocausto durante la Shoah y que de alguna manera le dice aquí hay algo que se tiene que resarcir hay algo que se tiene de alguna manera si no resarcir cuando menos se tienen que abrir los archivos tenemos que salir él lo dice él lo dice pero usted usted lo cuestiona con una cierta franqueza y dureza que a yo le dice a que hay una 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 deuda histórica que de alguna manera hay que atender exactamente en ese capítulo de la Shoah hay dos cosas hay tres cosas muy fuertes muy fuertes él como yo tenemos cierta característica que cuando estamos en situaciones sabemos que son situaciones sedes cuando estoy con él estamos escribiendo el libro que entonces alzóis como Buenos Aires pero cuando estoy con él como papa en este momento entonces mi actitud es yo tengo que hablar con mi verdad yo no no hago política yo digo mi verdad y mi verdad fue allí de hecho a mí lo que más me impresiona en ese libro perdón quita es que ambos hablan desde su verdad ninguno de los dos cede para complacer al otro así tiene que ser el vínculo se genera y se vuelve extraño justamente por eso porque ambos mantienen su identidad sin ningún tipo de concesión o sea ahí están ambos entonces sí perdón y entonces él dice la Shoah esto lo podría decir un judío hasta no me animaría yo a decirlo políticamente porque lo consideraría hasta políticamente incorrecto decir que la Shoah es un genocidio único en la historia él lo dice él dice hubo otros genocidios en el siglo XX una particularidad única y especial acá casi está todo barrer con una cultura en donde había un eco un mensaje de Dios barrer directamente con la existencia del pueblo judío ahora perdón voy exactamente bien al punto al punto a nosotros no duele la imagen de Pío XII de muchos aspectos bueno el Papa de la Shoah el Papa gracias el Papa que no hubiera de la Shoah porque mantuvo un silencio en un momento dado le digo una frase muy dura yo sé por testimonios que el Papa Pío XII salvó a muchísimos judíos bueno ¿puedo ser en el libro? sí, sí en el libro está a través de su silencio pero al mismo tiempo estaba condenando a muchísimos otros no sé cómo pudo mantener un hombre un hombre de Dios no puede los profetas no podían mantener el silencio así aparece en los libros el libro profeta Dios habló como he de callar y él la respuesta de él que es muy grande en ese momento dice tenemos que saber la verdad se tienen que abrir los archivos y además disculparnos sí y en el caso que hubo un error no debemos ni culpar ahora de eso han pasado ya cuando volvemos cuando es el año 2010 estamos en 2016 y él finalizando 2016 y él ya tiene año y medio en el Vaticano no más este es el cuarto año cuarto año y no se me han abierto esos archivos ¿qué pasa? porque yo encontré también buscando información encontré algunas declaraciones creo que justamente fue en una entrevista que le dio a Zimmerman posterior al encuentro y yo sentí a lo mejor estoy equivocada sentí que la presión que ha de vivir dentro del Vaticano para comprometerse a abrir lo que dijo que abriría era tan terrible que de alguna manera se fue por las ramas y contestó que efectivamente veló por la seguridad de 42 niños que Golda Meir mandó una carta diciendo que felicitando a Pío 12 por alguna razón y de alguna manera reconociendo su buen proceder y que todo en realidad el mal la mala imagen que tenemos de Pío 12 viene de una obra teatral que se llama El Vicario dice yo no la conozco que dijo que fue lo que de alguna manera sembró la duda en torno a Pío 12 ahora bien a mí me pareció un tanto apologético este tipo de declaraciones cuando me parece yo no soy historiadora pero he escuchado de los historiadores cuando vinieron a dar un curso de Shoah gente de la Universidad de Jerusalén gente de la Universidad de Tel Aviv la condena Pío 12 siempre es notoria es importante entonces esta pregunta la planteo pero la planteo también pidiéndole una reflexión en torno a qué tanto el estar ahora en el poder y no digo en el poder porque él quiera asumir una actitud soberbia muy por el contrario pero de alguna manera qué tanto la corte del Vaticano le impide a él actuar y le va a impedir de alguna manera seguir con este intento de diálogo interreligioso de gestos o sea todo esto que ustedes hicieron fue al inicio de la gestión cuando todavía se estaban definiendo cosas no sé mi pregunta va un poco en este sentido pidiéndole que sea lo más honesto que pueda ser por un lado podría decir que hay son miles y miles y miles los documentos hay que ordenarlos hay que prepararlos y espero que no espero que no borrarlos esperamos todos que no borrarlos pero por otro lado es una verdad el mundo del Vaticano no es un mundo fácil es una verdad el mundo del Vaticano no es un mundo fácil y él lucha con uñas y dientes dejemos de lado el asunto de los archivos cuántas cosas quiere hacer él y tiene que luchar con uñas y dientes lo leemos en los diarios todos los días no es un mundo fácil si bien es el Papa bueno pero hay todo un acuerdo hay todo un acuerdo bueno lo vimos cuando el Concilio Vaticano II fueron todas estas reuniones y de alguna manera el Concilio era como la línea a seguir y de alguna manera en América Latina creímos o creyeron en la teología de la liberación y creyeron que ese era el dictamen del Concilio pues vino una cerrazón brutal posterior a ello para cerrar todas estas puertas entonces en ese contexto justamente en ese contexto vale la pena cuestionarse de lo que empezamos de una manera muy anecdótica en este encuentro y que además bueno si el Papa no es convencional yo diría que el Rabino tampoco es convencional es un Rabino que de alguna manera se sale de los cánones y muchos tendría que enseñar y que explicar y que tratar de transmitir el mismo mensaje al Rabinato más ortodoxo que algunos ni siquiera pisan una iglesia ni siquiera miran al otro entonces esta corriente que usted representa creo que tiene un significado muy importante hacia el exterior pero también hacia el interior te voy a contar algo ya o para como para ir cerrando te voy a contar una anécdota de algo que pasó en mi vida y que tuvo que ver en el marco de la visita del Papa a Tierra Santa dicho sea entre paréntesis yo lo acompañé a él como miembro de la Comisión del Vaticano como miembro de la Comisión del Vaticano yo tenía mi coche junto con dos cardenales y el representante musulmán Omar Abut voy a contar una anécdota así para muy interesante esas cosas raras que pasan en la vida cuando yo tenía 10, 11 años nos mudamos de barrio en un barrio vamos a otro barrio y también cambiamos de templo para Rosh Hashanah Yom Kippur Shabbatot poder ir caminando y en ese templo había alguien era un rabino pero no era el rabino del templo a veces cuando tenía que hablar hablaba él pero yo creo que la función de él en el templo era como vivía cerca y como él había sido llamado por el rabinato central de la República Argentina para que forme para que sea parte de ese rabinato central y resuelva cuestiones de la Raja esa era su función y no específicamente ser el rabino del templo por supuesto que es una valor que correspondía era un hombre que había venido había nacido en Polonia se había salvado de la Shoah y este y se había ido a Israel y de Israel estaba en Argentina y ese hombre la imagen de ese hombre me decía era un hombre menudo tenía así los ojos los glóbulos oculares salientes decía un hombre encaraba la espiritualidad total siempre cuando lo saludaba para Rosh Hashanah entonces le decía todas las peticiones que sabía en hebreo y él me saludaba firme así como eran los tiempos de antes no importaba yo tenía 10 años y él estaba los 60 y tantos 50 y tantos pero el saludo era y este Rosh Hashanah tenía la costumbre ahí de que el que tenía la Torah era un templo muy especial que se había hecho en recuerdo a los judíos de Polonia que habían sido exterminados en la Shoah todo algo especial de mis padres de Polonia entonces el que tenía la Torah como yo era el único chico allí me llamaba a mí y me hacía sentar y que yo tenga la Torah no sé por qué así era esa es la costumbre que 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 tenían allí entonces Rosh Hashanah cuando yo tenía la Torah cuando había que tocar el Shofar alrededor de la tarima central del templo de la Bama este ya había muchos judíos prestos a escuchar el toque del Shofar y querían estar muy cerca del Baal Tequiar Baal Toquea este o sea que yo ya no podía bajarme tomaban el rollo de la Torah lo ponían sobre la mesa yo quedaba al lado del Rabino porque el Rabino le dictaba los tonos a que iba a tocar el Shofar y entonces me quedaba parado ahí apretujado y la tradición jacídica la tradición mística en general la tradición Ashkenazi se dice un salmo que empieza a la menacea que brincó a la jismor un salmo que se habla que se habla también sobre que a Dios se lo ensalza a través del toque del Shofar y estaba el Rabino acá al lado mío yo lo veía a él su mirada perdida y como él se bamboleaba de un lado al otro una espiritualidad yo me imaginaba va a los cielos directo este hombre que habla con Dios en ese templo donde había Talmide y Jajamim gente sabionna realmente había también un more maestro que le gustaba hablar conmigo yo era el chico que estudiaba que estudiaba de Rashi que estudiaba de Dicto y en hebreo era toda la conversación yo había una escuela sionista no ortodoxa no era religiosa estudiaba Rashi Torá sin la Kiparma estilo me curió y seguramente el rabino sabía que iba a una de ese tipo de escuela con el hebreo fluido que tenía y el hebreo moderno y eso solo se actiría en las escuelas en las escuelas sionistas Heim Nachman Vian que se llamaba bueno la cuestión es que yo había escuchado alguna vez que este hombre tenía un hijo que estudiaba en Isaé y en el rabino no lo había visto nunca en mi vida pero siempre me quedó la pregunta ¿qué pasó con este hombre? con el hijo de este rabino pero este rabino me había impactado a través de otra cosa más que fue lo siguiente era antes de Yom Kippur era antes de Kol Nidre para empezar Yom Kippur la tradición jazilica que se sacan todos los rollos de la Torá se pega todo en una vuelta alrededor de una cafada alrededor del templo y se dice un versículo del libro de los ángulos yo estaba sentado con este moré con el cual hablaba palabras de Torá y realmente veo que el rabino mi papá estaba sentado a unos metros de mí pero yo no estaba la doctor realmente veo que este rabino le preguntó algo a mi padre entonces le di me pregunté a mí mismo ¿qué es lo que este rabino antes de decir Kol Nidre que seguramente él debe estar subiendo a las alturas y preguntándole a Dios acerca de la Shoah y hablando buscando una presencia de Dios y qué sé yo ¿qué le habrá preguntado a mi papá? cuando iba detrás de la Torá después se ponía la Torá le dieron a Kodesh y se empezaba con Kol Nidre salió del templo y le digo papá que te preguntó el rabino ¿dónde estabas vos? qué pregunta ¿dónde estabas vos? y eso me quedó en la cabeza me quedó en la cabeza después yo me preguntaba a mí mismo ¿qué interés podía yo tener en el hijo de este rabino? ¿por qué? bien última escena vamos con el Papa al gran rabinato de Israel esto me vino cuando empezó a hablar de la gente que nos mira al otro la cerrazón dentro del judaísmo de muchos rabinos y vamos al rabino de Israel y lo primero era habían dos momentos un momento en una pieza arriba que era un tipo de anfiteatro muy chiquitito donde los grandes rabinos de Israel le daban la bienvenida al Papa y después bajábamos todos de allí a el hall de entrada que estaba lleno con sillas llenaban gente y donde los dos rabinos le daban también un mensaje al Papa bueno estoy arriba era un acto muy corto era un piscita chiquita en el anfiteatro y los dos rabinos reciben al Papa cuando estoy saliendo aparece una figura uno de los rabinos que forman el comité de los grandes sabios del Rabinato de Israel con barba larga y se acerca directamente a mí y dice ¿hay alguien aquí que sea de Buenos Aires? ¿Usted conoció al rabino Jacob Klicksberg? Sí iba al mismo templo que él es el rabino que les contaba yo soy su hijo pero hay otra cosa yo le conté la historia la historia de mi papá con el papá de él y él termina diciendo él uno de los dolei como se llama el catol Moetze Torea Torá uno de los grandes del comité de la Torá Rabino Kivata él me dice por el zehut de tu padre y el zehut de mi padre vos estás haciendo un trabajo de santidad con tu espada existen rabinos así el zehut es mérito por el mérito espiritual y lo que se granjeó delante de Dios tu padre y mi padre estás haciendo esto en este momento y esto me viene a tono para una última reflexión que sería usted estudió química y usted pretendía ser un investigador hizo doctorado en ciencias químicas al mismo tiempo que era rabino y yo pienso cuando usted mira su vida hacia atrás cuando piensa en que pudo haber sido muy borgiano la situación esos caminos que se bifurcan y que determinan el rumbo de nuestras vidas cuando uno mira desde allá para atrás no 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 le genera hasta escalofrío darse cuenta como todo lo fue conduciendo tantas coincidencias tantos desafíos para estar de la mano de este hombre y seguramente poder hacer una de las páginas más importantes de su vida que va a ser quizá poder impulsar una transformación histórica con un papa que tiene una grey de 1300 millones de personas con una historia en el catolicismo de franco antisemitismo digo todo esto resulta tan asombroso tan milagroso que pareciera que hubo algo de providencial en esa trayectoria suya de la química al Vaticano una respuesta muy corta a veces nosotros hablamos a veces Bergoglio es más locoaz y a veces es menos locoaz entonces a veces cuando yo le hago unos comentarios para que sepa exactamente qué es lo que él lo sabe de todos modos se lo explico pero usted se da cuenta que yo soy el vocero judío suyo entonces él se sonríe y hace así pentru a que sepa locoaz es no es que lo que locoaz es locoaz es Gracias.